Contigo conocí el amor y la felicidad En ti yo pude encontrar lo que tanto soñé No quiero ni imaginar lo que sería estar sin ti Por favor nunca te vayas de mi lado Y eres algo tan especial Que cada día te amo más Mi amor tú te has ganado Hermosa como una flor Que cautivó mi corazón Despertaste en mí el amor Que nadie lo había logrado Cada día te amo más Cada día más te quiero Eres tú mi gran amor Eres lo que más deseo Cada día crece más mi amor Y el deseo de tu cuerpo Nunca te alejes de mí Porque yo sin ti me muero Eres algo tan especial Que cada día te amo más Mi amor tú te has ganado Hermosa como una flor Que cautivó mi corazón Despertaste en mí el amor Que nadie lo había logrado Cada día te amo más Cada día más te quiero Eres tú mi gran amor Eres lo que más deseo Cada día crece más mi amor Y el deseo de tu cuerpo Nunca te alejes de mí Porque yo sin ti me muero